Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. El encuentro diario por UNITV en simultáneo con todas las redes sociales. Con más noticias del partido de Maipú. En el Hospital Municipal, doctor Raúl Montalverne funciona el servicio de hemoterapia esencial para el tratamiento y para salvar vidas que necesitan transfusiones. Por este motivo está en funcionamiento la normativa que incluye acercar por lo menos dos donantes ante cada operación programada. Estuvimos con el director del hospital, el doctor Manuel Arevalo, que nos comentó que se ha incrementado la cantidad de donantes de sangre y necesitamos que se siga acercando más gente para abastecer la demanda que tenemos. Aquí te dejamos el informe. Nosotros hemos trabajado tratando de aumentar el porcentaje de donantes de sangre en nuestro hospital. El año pasado, cuando se conmemoraba el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Sangre, en el mes de noviembre, nosotros, apoyados por el Ejecutivo Municipal, sacamos una norma directiva de la dirección en la cual cada cirugía programada como requisito previo tenía que tener dos donantes de sangre. Esto encontró una respuesta muy positiva en la comunidad y una gran conciencia porque esto se está respetando de tal manera que, con la colaboración de nuestros profesionales, con la respuesta de la gente, nos ha sido posible que al día de hoy, en la actualidad, nosotros tengamos aproximadamente cerca de 600 donantes de sangre que, a comparación de años anteriores o del año pasado, hemos duplicado la cantidad de donantes de sangre. Esto nos permite trabajar con una mayor tranquilidad por cuanto la sangre que se dona siempre tiene como centro de referencia Mar del Plata, luego el Centro Regional de Hemoterapia de Mar del Plata, a nosotros donde evoluciona esa sangre ya analizada, que se traslada desde acá, desde Maipú, y nosotros en nuestro servicio hemoterapia, en nuestro banco de sangre, tenemos la sangre suficiente como para hacer frente a las demandas de algunas cirugías de urgencia, de algunas cirugías que necesiten de un mayor complemento de sangre o también eventuales emergencias que, hoy más que todo, en la época, en el momento actual, en una época de verano donde nuestra Ruta 2 está muy transitada y donde a veces se suceden accidentes, siempre tenemos que estar nosotros contando con sangre en nuestro banco por cualquier eventualidad de alguna emergencia. Yo quiero realmente, por un lado, felicitar a aquellas personas que ya son conocidos donantes voluntarios de sangre, felicitarlos y agradecerles por esa gran solidaridad que tienen frente a otra vida humana. Y, por otro lado, seguir insistiendo, llamando a la población y a su conciencia para que sigan donando, todos los que puedan, donando este elemento vital que es la sangre. Por lo tanto, que no decaiga esta respuesta que nosotros hemos encontrado, porque nos encontramos contentos de contar con la gran colaboración y la solidaridad de la gente y de aquellos que son donantes voluntarios, porque esto tiene que hacerse un hábito en nuestra comunidad. Y, por lo tanto, queremos agradecerles. Tenemos un servicio de hemoterapia que está abierto todos los días de la semana como para que puedan venir a hacer las preguntas que ellos crean convenientes, las dudas que ellos tengan. Hay grandes mitos sobre la donación de sangre, que esos mitos muchas veces perjudican el hábito de donar sangre, pero dichas dudas o esos mitos negativos tranquilamente se pueden solucionar en nuestro servicio de hemoterapia. Así que nosotros esperamos seguir contando con la colaboración y esta respuesta positiva de nuestra comunidad. Todos los días de la semana, nosotros, tanto en el horario de mañana como en el horario de tarde, de lunes a viernes, el servicio de hemoterapia está abierto con un miembro del servicio para poder hacer, digamos, darles respuesta. Y aquellas personas que vengan con ese sentido de donación se les hace durante estos días y los horarios en la mañana son de lunes a viernes, del horario de la mañana de hasta el mediodía y en la tarde a partir de las 15 horas hasta las 18 horas para poder acercarse a hacer las donaciones de sangre. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La pileta cubierta del Partido de Maipú sigue proponiendo nueve programas de natación para los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y de la zona. Desde su inauguración hasta el presente, se mantiene un buen número de inscriptos que disfrutan de los beneficios de la natación. Nosotros inauguramos la pileta, el natatorio cubierto, un 15 de diciembre del 2013. Las clases comenzaron el 6 de enero del 2014. Bueno, ahora el 6 de enero del 2015 vamos a cumplir un año de trabajo de actividades. Así que, bueno, estamos muy contentos. Ha sido un año de muchas actividades. Hoy tenemos nueve programas que están funcionando en este natatorio. Habíamos comenzado con 5 o 6 y, bueno, es lindo terminar este 2014 con todos los programas que tuvimos proyectados para este año. Estamos viendo si el próximo año vamos a colocar más programas o más actividades, bueno, dependiendo de la necesidad de la comunidad. Bueno, visto una de las últimas disciplinas que incorporamos fue el Aquamen. Es decir, nosotros tenemos actividades como Aquagin, que son actividades de gimnasia en el agua. Y, bueno, vimos que por ahí el masculino, el hombre masculino, no iba a clase porque quería su espacio. Y, además, las actividades por ahí que se presentan entre el hombre y la mujer tendrían que ser, tienen una intensidad diferente o de acuerdo al estado físico que tiene cada uno. Entonces decidimos abrir esta actividad que es el Aquamen y que tuvo mucha aceptación entre nuestra comunidad. Hoy tenemos un total de 315 personas que, si bien hay más anotadas, entre 350, 360 personas, son 315 personas que no faltan y que concurren semanalmente al natatorio cubierto. Desde el punto de vista deportivo, incorporar una actividad en la pileta sirve como complementación porque el objetivo es que si vos tenés un buen nivel de competencia, lo importante es que también tengas lo que es la complementación física para poder afrontar un año de competencia. Con respecto a la salud y aquellas personas que tienen por ahí alguna lesión en cuanto a la rehabilitación y a la natación terapéutica, es fantástica porque ayuda a que el proceso de rehabilitación sea más rápido. Mira, y viendo para Maipú, en el sentido de tener su propia pileta climatizada es fantástico porque ahora también se está tratando de ver a ver si se puede hacer algún convenio con Dirección General de Escuelas para tratar de que alguno de las secundarias tengan orientación hacia la educación física y puedan utilizar el predio. También está el objetivo de que hoy teniendo el natatorio cubierto, hay gente que por ahí tenía que hacer rehabilitación en otras ciudades y bueno, hoy lo puedo hacer acá a Maipú. Tenemos más llegada con Santo Domingo y las armas que también vienen a hacer actividades acá en Maipú, también la mayoría trasladado por el municipio. Y bueno, el objetivo es que si tenemos esta pileta que es presencia de progreso y la podamos utilizar, va a ser muy bueno para la comunidad. No, fantástico, con los profesores hoy, por suerte tengo muchos de ellos que si bien nosotros damos solamente actividades de verano, este año podemos ver que se están preparando, se están perfeccionando y están estudiando, hay muchos que están estudiando en Mar del Plata carreras más cercanas a lo que es la natación, a lo que es la natación terapéutica y bueno, eso nos va a servir para que suban el nivel de profesores que tenemos acá en la comunidad, más todavía en esta actividad. Bueno, nosotros vamos a cerrar el 17 de enero al 17 de febrero, va a ser un mes, vamos a cerrar para pintar lo que es el espejo de agua, porque ya va a ser prácticamente entre 9 y 10 meses que no se vacía la pileta, bueno, el objetivo, si bien podríamos continuar con la pileta llena para un proceso de pintarle que quede bien prolija el espejo de agua, lo vamos a hacer, además vamos a aprovechar ese momento para dar las vacaciones a nuestros docentes de natación que ya estuvieron trabajando un año, por supuesto. Gracias por ver el video. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. ¡Gracias! que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que te arrepentiste, que retornaste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me tocó el alma, pues mi cabeza ya no es nada. He de funcionar y ves tu cor al despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy creyendo, ya no estoy volviendo canción, barro te ves. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya me hicieron de su lamento. Mi cerebro esconde, ya no estoy creyendo, mi cerebro esconde, ya al final de la historia. El comienzo que tal vez te emprenderá. Si quiero, me tocó el alma, pues mi cabeza ya no es nada. He de funcionar y ves tu cor al despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy creyendo, ya no estoy creyendo, ya me estoy volviendo canción, barro te ves. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya no estoy creyendo, 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 ya no estoy cre En el viento, canción. En la web, municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.